Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Sarai. Buenas noches. Buenas noches. Yoselin, buenas noches. Buenas noches, Edgar. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Sarai. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, perdón. Gracias. Bueno, creo que de parte de ustedes tengo algunos comentarios acá en el WhatsApp. Más adelante lo voy a leer. Gracias. Si ustedes tienen algún compañero que no se ha conectado, pueden decirle que acá nos encontramos ya en la clase. Nuestro horario va a ser de 9 a 10 de la noche. Veo que acá hay bastantes comentarios y este día íbamos a iniciar clase. Veo que ahí se están conectados. Buenas noches, Sandra. Hola, buenas noches. Yo creo que algunas personas no pueden entrar a la o no tienen el link para entrar a la clase, creo yo, porque ahí estaban preguntando por WhatsApp. Sí, Diego, yo en este momento estoy revisando el grupo. Si usted tiene contacto con ellos, dígale, por favor, que a su cuenta de correo les tuvo que haber llegado un mensaje. ¿Dónde se encuentra el link de la clase? Con gusto, ahorita te lo digo. Muy amable, gracias. Buenas noches, Adonai. Puede activar su micrófono. Ok, gracias. Me dicen, por favor, si pueden visualizar mi pantalla. Sí, sí se puede. Sí. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, ya son las nueve y ocho. Vamos a dar inicio a lo que sería el curso de Excel básico. Quiero darles la bienvenida. Es para mí un gusto poder estar esta noche con cada uno de ustedes y poder compartir mis conocimientos en lo que respecta al programa de Microsoft Excel. En su caso, vamos a iniciar con lo que es Excel básico. Voy a tratar de poderles explicar paso a paso la forma correcta de poder trabajar con lo que es un libro de Excel. De repente nosotros aprendemos a hacerlo empíricamente. ¿Qué significa eso? Que yo abro el libro y empiezo a reconocer qué acciones puedo trabajar en él. O veo un video en YouTube que me muestra la forma de poder trabajar en Excel. De mi parte, quiero decirles que tengo más de siete años de trabajar con este programa en el cual cada día he aprendido muchas cosas o maneras en las cuales nuestra vida laboral nos ayuda a poder trabajar. Quiero iniciar, en este caso, además de darles la bienvenida, de poderme presentar. Mi nombre es Vanessa Astrid Rodríguez Córdoba. En este caso, pues voy a ser su facilitadora. Estamos trabajando en el Centro de Formación Inglés Corporativo, en el cual es un placer poderlos tener este día y que podamos aprender de lo que es el programa. También quiero hablarles un poco de mi resumen laboral. En este caso, pues he sido coordinadora de lo que es el proyecto del bachillerato virtual. Soy docente en el área informática en las instituciones de Ciudad Mujer, en ITCAFEPAD. Trabajo para los Centros de Formación Profesional San José. Soy docente y monitor de la Universidad Evangélica de Salvador y facilitadora, en este caso, para inglés corporativo. En educación, tengo dos carreras. Tengo un técnico de mantenimiento de computadoras y tengo una ingeniería en sistema y computación. Además de eso, me he especializado en diseño de soluciones en la nube y tengo una certificación que me acredita como formación de formadores impartida por el Centro Internacional de Formación de la OIT, en este caso, en Turín, Italia, en modalidad virtual. Créanme que todos mis conocimientos trato a cada grupo de poderles mostrar y enseñar de una forma fácil trabajar en este caso este programa que de repente nos da miedo porque no podemos realizar una acción o pensamos nosotros que es muy difícil. Les voy a enseñar paso a paso la forma que ustedes puedan trabajar técnicamente y que puedan, en este caso, hacerlo de la forma correcta. Muy bien, como normas de convivencia, usted puede levantar la mano virtual cuando desea hacer una pregunta o puede activar, en este caso, su micrófono. No se preocupe, en este caso, en interrumpirme. Lo importante es que podamos despejar cualquier duda que usted tenga. Guardar silencio en la hora de clase formativa virtual, dirigirse con respeto a sus compañeros y al instructor. Y algo muy importante, no me dejen sola acá. Estamos en la virtualidad. No estamos en una aula virtual donde nos podemos estar viendo o conociendo. Entonces, me gustaría que puedan activar su cámara y, en este caso, podamos estar viendo. Recuérdense que esta videoconferencia está siendo grabada. Entonces, al finalizar, en este caso, la clase, va a haber un enlace que ya les explicaron a ustedes en YouTube para que puedan, en este caso, visualizar nuevamente si ha quedado alguna duda sobre los temas listos. Como la fecha del curso, en este caso acá, miren, voy a hacer un cambio. Nosotros vamos a estar trabajando de lo que sería de nueve a diez de la noche, de lunes a jueves. Vamos a hacer jornadas de una hora. En total vamos a tener dieciséis clases sincrónicas. Vamos a estar trabajando cuatro semanas, finalizando el jueves, diez de febrero. Bueno, ustedes han tenido acceso a lo que es una aula virtual, en la cual ustedes han visto los diferentes temas que vamos a ir viendo, además de videos que los instruyen a poder manejar, en este caso, lo que es Excel y poder hacer la descarga de libros de trabajo para que ustedes puedan ejercitar. Si usted quiere aprender en Excel, no solamente es que visualice la forma de cómo trabajar, sino que igualmente usted pueda realizar los pasos y que lo haga constantemente para que cada vez que vaya practicando, usted va a ir viendo cómo va manejando mejor lo que es el programa o las diferentes acciones en las cuales podemos trabajar. Quiero comenzar con un mensaje, dice que para empezar un gran proyecto hace falta valentía, para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Ustedes han tenido la valentía este día de poderse conectar, de dejar en un momento su familia y poder conectarse para poder aprender. Quiero que igualmente esa valentía. Quiero que igualmente esa valentía la tengan como perseverancia para poder finalizar. Al final, esa felicitación se la llevan ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes al final van a tener un diploma que los acredita que pueden ya trabajar en Excel. de repente se nos van proyectos del trabajo de repente se nos van oportunidades de crecer ¿por qué? porque no tenemos algo que nos acredita para poder trabajar en un programa y desde este día ustedes van a conocer las diferentes técnicas en las cuales podemos trabajar en el programa de Excel y además de eso al finalizar ustedes van a tener un diploma que los va a acreditar que ustedes conocen en este caso lo que sería Excel es por eso que voy a dejar en este caso un momento de compartir quiero conocerlos un poco quiero escucharlos y quiero saber qué tanto ustedes conocen de Excel quiero saber si alguna vez han trabajado en Excel o me pueden decir Vanessa yo nunca he trabajado en Excel es primera vez que yo voy a conocer en este caso este programa ¿los escucho? pueden levantar su mano o pueden activar lo que es su micrófono buenas en mi caso yo nunca he utilizado el programa Excel siempre me ha llamado la atención cuando veo que otros lo trabajan como tal entonces sí la verdad es que necesito aprender de él como tal y mis expectativas son muy altas en cuanto al curso gracias Zeta muy amable ¿alguien había levantado la mano? sí fui yo ah dígame Sara en lo personal sí buenas noches a todos en lo personal nunca he trabajado así bastantes nada más cositas básicas que para cualquier emergencia pero digamos ya tener hacer algo más complejo ya no y sí estoy bastante interesada porque sé que es algo muy importante en lo laboral entonces estoy dispuesta a dar lo mejor de mí y muchas gracias por la oportunidad gracias Sara es un gusto para mí poderlos tener acá ¿alguien más? bueno buenas noches buenas noches Julio antes que nada disculpe por no poner la cámara pero no no lo pude conseguir así que creo que en la próxima voy a voy a tener cámara sí en mi caso pues sí sé poquito ¿verdad? y y sí últimamente siento la necesidad por el también por el trabajo ¿verdad? me hicieron una evaluación y y pues salí mal ¿verdad? una cuestión de Excel a pesar de que tengo el grado digital ¿sí? pero quizás en ese tiempo pues no me no me concentré y no no tuve no me apliqué en aprender en mantener y en practicar entonces vi que ahora era la oportunidad pues y aquí estoy excelente Julio es un gusto tenerlo acá ¿alguien más? buenas noches en mi caso únicamente he usado la hoja de Excel porque por mi carrera porque soy abogado y allí hago los índices de libros de protocolo pero lo que es para hacer informes y y trabajos numéricos ahí si no nunca lo he usado pero aquí vamos a aprender gracias gracias Sandra gracias por cada una de sus aportaciones créanme que de mi parte siempre trato que usted eh esta hora que nosotros vamos a estar diaria no sea por gusto sino que usted de acá siempre vaya motivado y que aprendamos a realizar cada una de las acciones correctamente cuando nosotros estamos trabajando en lo que sería el programa de Excel muy bien miren eh voy a nuevamente a compartir acá la pantalla vamos a iniciar con los objetivos generales dice eh conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel básico y puedan aplicarlos en la elaboración edición de hojas de cálculo datos numéricos y de texto en Excel estamos iniciando nuestra sesión uno y como siempre les voy a presentar cuando iniciamos clases lo que sería nuestra agenda inicio de sesión vamos a presentar siempre los objetivos generales de sesión los contenidos vamos a explicar y vamos a desarrollar en este caso ejercicios los cuales le va a ayudar mucho para ir conociendo lo que es el programa de Excel y al final siempre pues vamos a tener lo que sería nuestra conclusión y cierre como objetivo general de sesión lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo como la parte introductoria dice que en la actualidad el manejo de las computadoras para registrar actividades cotidianas se ha vuelto constante entre la gran mayoría de los usuarios en este sentido dice que Excel aporta una importante solución para cumplir con este objetivo ya que permite realizar el seguimiento de actividades que requieran cálculos de forma práctica y sencilla sin embargo limitar el uso de esta poderosa herramienta que integra el paquete de Office de Microsoft al realizar operaciones básicas tales como suma resta multiplicación o división es no reconocer todo su potencial ya que partiendo de dichas operaciones es posible obtener fórmulas que permitan generar cálculos complejos de repente hay muchos usuarios que me dicen Vanessa yo conozco Excel y cuando yo les hago una prueba me doy cuenta que no saben trabajar yo quiero este día poder iniciar mostrándoles la forma correcta cuando nosotros abrimos un libro de trabajo y que ustedes igualmente lo pongan en práctica en su vida laboral si ustedes han tenido la oportunidad de poder tener este curso gratuito donde usted no está pagando nada es para que pueda tener en este caso los conocimientos y que usted pueda decir lo logré pude en este caso finalizar el curso me dieron esta ventaja de no pagar automáticamente nada de no pagar ni cinco como dicen y al final pues yo voy a obtener en este caso pues las felicitaciones y el diploma que me acredita que puedo manejar en este caso lo que sería excel básico hablando un poco miren de los conceptos generales siempre me preguntan cuál es el programa que tengo que instalar en mi computadora para poder aprender excel existen diferentes versiones recuérdense que el programa de excel viene de lo que sería 97 2003 que sería las personas más antiguas después tenemos en este caso la 2010 vino la 2013 tenemos la 2016 si usted me pregunta cuál es el el excel o en este caso el programa de excel que yo debería tener en mi computadora puedo decirle en mi caso o en la vida laboral de mi parte pues yo trabajo con 2013 pero igualmente el que se recomienda es el 2016 igualmente pues si usted tiene versiones más avanzadas como la 2019 Office 365 excelente ustedes se van se han dado cuenta que en nuestra actualidad nosotros como usuarios a los programadores de estas grandes tecnologías hacemos que siempre vayan a la vanguardia que vayan en este caso optimizando esos programas y que vayan mejorando de repente acciones para poderlo trabajar y es así como hoy en día nosotros tenemos un programa donde optimizamos nuestra vida laboral y podemos hacerlo de la mejor manera hablando un poco en este caso del concepto de Excel dice que Excel es el programa integrado por Microsoft Office en este caso en la versión que usted lo tenga que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula llamada hoja de cal dice que este programa es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos muy complejos cuando nosotros hablamos de los conceptos básicos y acá voy a hablarles de la parte técnica que yo necesito que ustedes aprendan cuando vamos a utilizar una hoja electrónica se le denomina como libro de trabajo ¿por qué se le denomina libro de trabajo? porque es en este caso a los archivos creados a través de Microsoft Excel cuando el programa es iniciado automáticamente se abre un libro de trabajo con el nombre provisional de libro 1 así nos aparece y es por eso que acá en mi diapositiva pueden visualizar esta imagen donde me aparece en este caso lo que sería el libro 1 y en este caso el nombre del programa a eso se le denomina barra de título porque es la que me indica en este caso el nombre del programa que estoy utilizando entonces siempre nosotros cuando abrimos un libro de trabajo ya vamos a hacer el ejercicio o el ejemplo de poder visualizar van a poder ver que en la parte de arriba me aparece en este caso cuando yo lo abro por primera vez como libro 1 y el nombre del programa dice que este libro contiene 3 hojas de cálculo de manera predeterminada dice que automáticamente puede ir disminuyendo aumentando explico acá porque dice que 3 hojas de cálculo porque eso es para la versión 2010 cuando nosotros tenemos la versión 2010 y abrimos un libro de trabajo automáticamente aparecen 3 hojas de cálculo para la versión de 2003 a la actualidad tenemos que automáticamente nos abre una hoja de trabajo entonces yo les voy a explicar paso a paso las diferentes técnicas que tenemos para poder aperturar más hojas de trabajo pero acá miren es importante en la lectura que llevamos en este momento que cuando nosotros abrimos un libro de trabajo posee una extensión y quiero explicar esto y si usted tiene alguna duda de lo que voy a hablar usted me activa el micrófono y me dice Vanessa no entendí y yo con gusto puedo volver a explicar nuestro ordenador o en este caso nuestra pc reconoce cuando nosotros mandamos a llamar con el nombre de excel que es el que colocamos cuando nosotros vamos a hacer la búsqueda del programa nosotros lo reconocemos con nombre porque nosotros como usuarios reconocemos mejor el texto lo aprendemos más rápido pero mi ordenador no él lo reconoce por medio de extensión y ustedes podrán visualizar para los que han trabajado con este programa que nosotros en una misma ubicación no podemos guardar con el mismo nombre pero no es el mismo nombre es con la extensión que estamos trabajando la forma correcta es decir que dos extensiones no pueden guardarse en un mismo sitio con el mismo nombre yo puedo guardar con el mismo nombre con diferentes extensiones en un mismo lugar van a ir viendo paso a paso de lo que les estoy explicando cuando vayamos realizando en este caso los ejemplos entonces dice que la extensión que me reconoce en mi computadora es la extensión .xlsx esta es la extensión que manda a llamar cuando nosotros abrimos lo que es un libro de trabajo permítanme un momento voy a desactivar para que me puedan escuchar muy bien entonces la extensión que mandamos a llamar es la extensión .xlsx cuando nosotros abrimos un libro de trabajo fíjense acá miren me voy a ir en este caso para lo que sería mi pantalla principal y voy a abrir por primera vez lo que es un libro de trabajo cuando yo abro el libro de Excel decía la teoría que me iba a aparecer en este caso como libro 1 y es exactamente como me acaba de aparecer ustedes pueden visualizar ahorita acá en pantalla miren me aparece libro 1 y el nombre del programa que en este caso sería Excel cuando yo voy a realizar en este caso lo que sería el guardado del libro lo que tengo que hacer es irme a la opción de archivo y irme a guardar como y cuando yo estoy trabajando con una versión actualizada me aparece en este caso lo que sería Wander ¿por qué? porque él pertenece a la familia de Oblut y Oblut tiene para guardar en la nube lo que sería Wander pero si usted no lo quiere guardar en la nube lo podemos guardar en este caso en la opción de equipo al activar equipo me aparecen acá las diferentes opciones donde puedo hacer el guardado yo lo voy a hacer en este caso en escritorio todo lo estoy haciendo con clic izquierdo vean que acá automáticamente me aparece el nombre del archivo y esta selección es para que yo le coloque en este caso lo que sería un nombre voy a colocar rango y acá en tipo podemos visualizar las diferentes extensiones con las que podemos trabajar en Excel esto lo vamos a ver más adelante las diferentes extensiones que tienen ya que tengo el nombre con el que lo voy a guardar voy a dar acá clic en guardar y vean que automáticamente se ha eliminado lo que es libro uno y me aparece ya el nombre con el que guardo que en este caso sería rango esta es la forma correcta en la cual yo tengo ya mi libro guardado con el nombre que yo desee acá puede llamarse libro de Excel puede llamarse libro de trabajo o el nombre en este caso de la información que usted está guardando en lo que es el libro de Excel muy bien miren me voy a ir acá en las diferentes opciones que tengo igualmente puedo tener un libro guardado puedo irme a la opción en este caso de abrir y me van a aparecer en este caso como los libros recientes que yo he abierto yo le voy a dar en este caso libro de Excel sección 1 ustedes están visualizando en este momento que ya me aparece acá lo que sería el nombre del libro de Excel sección 1 y este sería en este caso el entorno con el que voy a trabajar fíjense acá miren me voy a ir para la hoja celdas activa y miren esto que les voy a mostrar acá es importante que conozcan cuando estamos aprendiendo Excel ¿por qué? porque de repente estamos acostumbrados cuando abrimos un libro de trabajo nosotros no le colocamos nombre a la hoja nosotros aprendemos solamente a trabajar en nuestra área de trabajo que es la selección que estoy haciendo en este momento y no trabajamos en lo importante que es nuestra área de trabajo que es toda esta que les estoy señalizando con mi puntero y la más importante es el nombre de la hoja en la cual yo voy a trabajar yo tengo dos formas de trabajar la primera es colocando el nombre de la hoja y igualmente colocándole lo que es un color de etiqueta para regresar esa acción miren yo le voy a voy a nombrar en este caso lo que sería la hoja si ustedes pudieron visualizar en la teoría decía que automáticamente me aparecía con el nombre de hoja 1 hoja 2 y así sucesivamente cuando yo vaya aperturando cada uno acá me aparece hoja 2 yo no la he nombrado para poder hacer el ejemplo yo le voy a dar doble clic vean que automáticamente se ha colocado lo que sería un sombreado gris le voy a colocar el nombre de activa y para que se sitúe ese texto que tengo acá le voy a dar enter o un clic afuera ya que he realizado la acción del cambio de nombre le voy a dar clic derecho me voy a ir a la opción de color de etiqueta y acá ustedes pueden trabajar con el color que ustedes quieran además de eso de la galería de colores que me aparece en el cuadro emergente yo tengo la opción de más colores acá tengo los estándar y también tengo la opción de personalizar en personalizar usted puede colocar vean que automáticamente cuando estoy moviendo mi puntero acá la flecha del color que tengo se va atenuando acá el color o más fuerte o atenuando haciendo en este caso más claro si yo es el color que quiero le voy a dar aceptar entonces usted me va a decir mire no se visualiza verdad ese es otro punto importante en excel yo tengo que nombrar mi hoja y además de eso colocarle un color para que yo pueda saber más preciso que me encuentro en esa hoja o en ella estoy trabajando si ustedes ven acá tengo colores profundos yo le voy a dar clic en celda activa que es otra hoja que tengo acá y vean que ya aparece ahí el color entonces eso quiere decir que cuando el color se va hacia atrás es porque estoy en esa celda o sea esa hoja perdón es la que yo tengo aquí y si yo me voy en este caso para otra me voy para la hoja de rango vean se vuelve nuevamente activar el color profundo entonces esta es una forma de indicador para el usuario de poder visualizar que se encuentre en esa hoja voy a hacer ahorita una pequeña pausa y quiero saber si tienen alguna consulta de lo que les estoy explicando o está quedando todo claro quiero por favor pedirles que si ustedes están trabajando en ese momento en una computadora puedan por favor abrir un libro de excel e igualmente ir realizando estos ejercicios que yo les estoy mostrando acá me dicen por favor si tienen alguna consulta o está quedando todo claro pueden activar su micrófono o pueden participar en el chat que tenemos acá en la videoconferencia buenas noches Julio buenas noches Jocelyn gracias Cateri está quedando todo claro me dicen por favor gracias Rebeca ajá y los demás dice acá que tengo 17 participantes acá Reinaldo Diana Jonathan está quedando todo claro gracias para ahí buenas noches ingeniera se le va entendiendo su explicación solamente que bueno no sé si aquí la falla de la señal del internet pero lo que donde usted hizo el cambio de la página de libro perdón de rango al otro libro que abrió en mi pantalla la pantalla que usted compartía se quedó congelada entonces ya no pude ver cómo realizó el cambio de nombre de la hoja y cómo le aplicó el color correspondiente ah muy bien gracias Reinaldo con gusto yo vuelvo nuevamente a hacer esta acción quiero también decirles que esta videoconferencia está quedando grabada vamos a esperar después que finalicemos la clase unas dos horas en lo que se tarda en que yo lo pueda subir a YouTube y después ustedes igual pues pueden realizar de visualizar nuevamente lo que sería la clase muy bien voy a explicar lo que me comentaba acá el compañero nuevamente voy a compartir lo que sería mi libro de trabajo fíjense acá miren voy a realizar ahorita una nueva acción para que ustedes igualmente pues vayan aprendiendo yo tengo en este caso tres formas para poder sacar hojas la primera forma es haciéndolo por medio del comando de más quiere decir que yo le doy un clic acá y automáticamente me aparece en este caso una hoja nueva nuevamente le vuelvo a dar un clic y ustedes pueden ir visualizando que me van apareciendo las diferentes hojas con el nombre hoja 3 y hoja 4 esa es una forma la segunda forma es dándole clic derecho sobre una hoja darle la opción de insertar vean que me aparece esta ventana en la cual tengo ya activa hoja de cálculo le voy a dar en este caso la opción de aceptar y automáticamente me vuelve a aparecer otra hoja cada vez que yo haga esta acción con clic derecho en este caso nueva hoja todas las hojas me van a aparecer hacia el lado izquierdo pero usted me puede decir mire Inge acá están todas desordenadas usted pidió sacar tres hojas y son las tres hojas que se encuentran acá no haga caso al orden de numeración porque usted sabe que automáticamente va a realizar lo que sería el caso pero si usted viene y me dice no mire ese es el nombre que yo le voy a dejar no quiero realizar ningún cambio entonces ¿cómo hago para poder ordenar la numeración que aparece acá? lo único que hacemos es irnos con nuestro puntero a la hoja que queremos mover y en este caso lo único que hacemos es mantener clic izquierdo presionado vean que ya me aparece ahí una hojita donde estoy presionando en este caso mi mouse y aparece una flecha indicándome que yo lo quiero colocar acá igualmente si yo quiero mover miren ahí está voy a hacer nuevamente el movimiento para que puedan visualizar que automáticamente ya tengo ordenada como hoja 3, 4 y 5 muy bien su compañero me decía que no pudo visualizar la forma de realizar cambio del nombre y el color de etiqueta para poder hacer esa acción yo lo hago en este caso dando doble clic me aparece en este caso lo que sería la selección del texto le voy a colocar lo que es mi nombre ahora como ejemplo y le voy a dar un enter o puedo darle un clic en este caso sobre mi área de trabajo ahora voy a darle clic derecho le voy a dar color de etiqueta en ella me aparece un cuadro emergente donde están los diferentes colores si yo no quiero le puedo dar en la opción de más color me aparece esta pequeña ventana donde tengo colores estándar y colores personalizados voy a irme ahora a la opción de estándar voy a seleccionar el color que quiero y después le voy a dar aceptar y automáticamente estando posicionada en la hoja llamada vanesa el color en este caso pues se profundiza hacia atrás y si yo en este caso me voy para otra hoja ya tengo acá el color que yo selecciono y es así como me doy cuenta que estoy en este caso en la hoja de rango o en la hoja de rango activo o en la hoja en este caso de senda activa quiero en este caso realizar otra forma de poder insertar lo que sería una hoja lo hago con las teclas de función vámonos visualicen su teclado tenemos las teclas de función desde F1 hasta F12 si yo presiono la tecla F4 ven ya me apareció hoja 7 recuerden que cada acción que haga me va a ir apareciendo hacia la izquierda miren hoja 7 ya tengo hoja 8 y tengo hoja 9 todo lo estoy haciendo con la tecla de función F4 si usted me está trabajando con una laptop las teclas de función valga la redundancia están en segunda función entonces para poder realizar esa acción tiene que hacerlo con lo que sería la tecla FN la cual usted la puede encontrar al final de las teclas de función o a la par de la tecla de Windows que se encuentra en la parte inferior izquierda entonces tiene que presionar FN para poder activar la tecla de función F4 entonces tres formas para poder realizar esta acción le damos en este caso clic que es lo más fácil a lo que es el botón de hoja nuevo podemos hacerlo con clic derecho sobre una hoja y darle la opción de insertar darle la opción de aceptar o presionamos en este caso F4 quiero mencionar que la opción de F4 se va a activar siempre y cuando usted haya efectuado la acción de clic derecho insertar y hoja nuevo si no le va a aparecer en este caso pues otra acción entonces debemos activar esta acción la segunda que les mostré para que nos reconozca F4 y nos pueda activar todas las hojas que nosotros queramos si ustedes ven miren he realizado acá ya por el ejercicio que estamos haciendo he sacado bastantes hojas acá y entonces quiero eliminar voy a mostrar en este momento la forma de cómo poder eliminar y para eso miren hay una forma en la cual yo necesito que ustedes reconozcan su teclado o las teclas de función que nos ayudan a optimizar nuestra área de trabajo las acciones para eso me voy a situar desde hoja 9 y voy a mantener en este caso control presionado y voy a ir en este caso activando todas las hojas que no quiero he activado desde hoja 9 esta hoja 5 si ustedes ven el texto se ha puesto en negrito para poder eliminar automáticamente estas hojas he realizado la acción de seleccionarlas ahora voy a irme a cualquiera de las hojas seleccionadas y le voy a dar clic derecho y acá en el cuadro emergente que nos aparece tenemos la opción de eliminar esta es una de las diferentes formas que les voy a enseñar a realizar si de repente usted viene y me dice Vanessa yo lo que lo que quiero no es eliminar sino que solamente quiero hacer una selección simultánea pero no lo quiero hacer con control e ir dándole clic a cada una de ellas lo quiero hacer de otra forma otra forma de poder realizar esta acción de selección es darle clic derecho a cualquiera de las hojas y vean que siempre en el cuadro emergente al final me aparece una opción llamada seleccionar toda la hoja y vean que automáticamente las hojas que tengo en este momento en mi libro de trabajo han sido seleccionadas Diana ahora con la explicación que acabo de dar nuevamente ya pudo visualizar la forma de poderle cambiar el color a la hoja me indica por favor muy amable gracias muy bien entonces miren les he enseñado la forma de poderle cambiar el nombre la forma de colocar color de etiqueta la forma de poder seleccionar de poder mover nuestras hojas y en este caso de poderlas eliminar vuelvo nuevamente a decirles tenemos tres formas de poder en este caso sacar hojas que sea por el botón ya sea clic derecho o con la tecla de función F4 ¿sabían ustedes estas opciones que nosotros teníamos para poder sacar hojas en nuestro libro de trabajo? No yo no sabía eso muy bien espero que hayan aprendido estas formas que nosotros tenemos para poder realizar esta acción muy bien miren nuevamente me voy a ir para lo que sería mi presentación vamos a continuar acá con la teoría y dice una hoja de cálculo ¿qué es una hoja de cálculo? dice que Microsoft Excel o la hoja de cálculo consiste en una hoja formada por un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis filas y por dieciséis mil trescientos ochenta y cuatro columnas imagínense la inmensidad de filas y de columnas que nosotros tenemos para trabajar hay usuarios que las utilizan automáticamente todas y todavía les hace falta información de guardar entonces es por eso que a veces emigran a otros programas porque ya no pueden trabajar con las un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis sino que trabajan con más información yo me recuerdo que una vez estuve trabajando para una fábrica en la cual si era por ejemplo un clavo está el clavo de una pulgada de dos pulgadas de tres pulgadas y cada una tenía que ir en diferentes filas porque era en ese caso una fábrica que constaba de realizar enceres para construcción tenían que ir teniendo un inventario de cada una de las piezas que hacían entonces vinieron y me dijeron Vanessa ya las un millón cuarenta y ocho mil quinientos de treinta y seis filas ya no las podemos utilizar tenemos que emigrar a otro programa para poder realizar esta acción entonces hay diferentes programas que igual igualmente pues se utilizan y que podemos tener en este caso pues las mismas tablas de información para poder ir colocando pero en nuestra vida cotidiana en nuestra vida laboral el cincuenta o el ochenta por ciento podría decir de usuarios pues llegamos a ocupar hasta mil dos mil o tres mil filas quiero mostrarles la forma de cómo poder interactuar en nuestra área de trabajo y es por eso que me voy a ir nuevamente a lo que sería nuestro libro que estamos visualizando en este momento y si ustedes ven miren la teoría nos dice que tenemos en este caso las columnas que son identificadas por letras y tenemos las filas que son identificadas por número me decía la teoría que la última fila que yo voy a poder visualizar acá es la un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis vamos a ver si eso es cierto para poder irnos a la última fila automáticamente no nos vamos a ir con el scroll hacia abajo ¿verdad? esto sería en este caso pues no optimizar nuestra vida laboral y yo quiero que ustedes aprendan a hacer las acciones siempre lo más rápido que podamos para poder hacer esta acción voy a irme a mis teclas en este caso de función de nuestro teclado y voy a presionar la tecla de control seguido de lo que es nuestras teclas de dirección que sería flecha hacia arriba hacia abajo izquierda y derecha yo voy a presionar la tecla hacia abajo y vean que automáticamente pues me ha llevado a la última fila que corresponde a un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis decía la teoría me voy a ir nuevamente hacia arriba presionando control y flecha de curso hacia arriba decía la teoría que yo tengo dieciséis mil trescientos ochenta y cuatro columnas eso quiere decir que si están en este caso con letra de la a la z alfabéticamente perdón quiere decir que después de la z empiezan combinación y dice que la última combinación que voy a ver que sería la dieciséis mil trescientos ochenta cuatro en la xfd esa sería la última combinación de letras de lo que corresponde a las columnas entonces igualmente puedo ir interactuando yéndome en este caso a lo que corresponde la última fila me encuentro en la última columna o movilizarme para la primera fila y movilizarme a lo que corresponde la primera columna si ustedes han podido ver su aula virtual ahí les mencionaba que era una celda y les decía que una celda es la intersección entre la columna y la fila esa es la definición más clara en la cual ustedes pueden encontrar lo que corresponde a una celda que es una celda es la intersección entre la columna y la fila no olviden el orden que lleva columna y fila es la forma en la cual siempre vamos a realizar las acciones si yo en un ejercicio le digo mire váyase de la de la celda de la D1 agarrando un rango hasta H16 siempre le voy a mencionar primero la columna y después le voy a mencionar en este caso lo que sería la fila entonces ¿qué es una celda? una celda es la intersección entre la columna y la fila vean acá que yo me encuentro situada en este caso en la celda A1 ¿cómo puedo saber que yo me encuentro situada en esa celda? primero usted puede ver este cuadro verde donde me está indicando que esta es una celda activa además de eso hace un sombreado en lo que es la letra y lo que es el número que aparece acá si yo me sitúo en este caso en otra celda igualmente ahorita me encuentro en la celda E3 quiere decir que tengo activada la columna E y la fila 3 y así sucesivamente mientras yo me vaya en este caso movilizando con mi puntero dando un clic en este caso en la celda donde me quiero posicionar voy en este caso en la celda A10 estoy en la E10 me encuentro en la E12 me encuentro en este caso en la D7 pero si yo quiero hacer selección de rango lo único que hago es posicionarme ¿se recuerdan? si han visualizado en este caso la teoría que se encuentra en el aula virtual decía que para poder tener en este caso un rango activo lo único que hago es una selección vean por favor acá ¿qué estoy haciendo en este momento? estoy manteniendo clic izquierdo presionado y estoy moviendo de izquierda hacia la derecha y en este caso pues en este momento estoy yéndome hacia abajo seleccionando en este caso lo que son las diferentes filas ¿qué tengo acá? una selección de rango ¿cuáles serían en este caso mi rango? desde A1 hasta E16 ustedes pueden ver el sombreado gris que aparece en las celdas que yo tengo aquí el día de mañana van a visualizar cómo estas celdas pueden quedar en este caso activas de esta forma como yo lo tengo ¿por qué? porque si yo le doy un clic afuera automáticamente desaparece el rango que yo tenía seleccionado pero el día de mañana les voy a enseñar la forma de cómo mantener este rango ahí que no se mueva que si yo le doy clic acá puedo volverlo nuevamente a activar no realizando la acción sino realizando algo bastante importante en la cual nosotros podemos realizar muy bien entonces tenemos en este caso lo que sería selección de rango ya estamos viendo en este momento lo que sería la celda activa quiere decir que todo esto que corresponde a las columnas y filas es nuestra área de trabajo todo lo que nosotros tenemos o podemos en este caso trabajar en lo que es introducción de texto ustedes al finalizar lo que sería la información de este día se dieron cuenta que nos aparecen las diferentes partes de lo que es nuestra área de trabajo y es por eso que voy a iniciar acá con lo que es nuestra área de trabajo y reconociendo cada una de las partes si ustedes ven en la información que tienen hay una imagen que representa cada cuadro con el nombre que corresponde a él y es importante que usted pueda reconocerlo y saber el nombre ¿por qué? porque aquí es donde vamos a iniciar a trabajar la parte técnica ya no llamarle donde aparece el amarillito o donde aparecen las rayitas o donde aparece en este caso una letra en color rojo azul amarillo verde no a cada uno de ellos se le llama comandos y voy a iniciar acá miren teniéndolo de una forma correcta tenemos acá miren en la parte de arriba todo esto se le llama barra de título ¿por qué se le llama barra de título? porque aquí puedo hacer la acción de poder en este caso mover lo que sería mi ventana del libro de Excel tenemos acá a un costado lo que es la barra de acceso rápido ¿saben usted qué importante es tener nuestra barra de acceso rápido con los comandos que más utilizamos? en este caso yo tengo en este caso el comando de guardar deshacer rehacer nuevo abrir vista previa impresión e imprimir tengo en este caso el comando de fórmulas y tengo el comando en este caso de tomar captura de pantallas voy a eliminar en ese momento el comando de captura de pantallas y voy a hacer un ejercicio y espero que ustedes igualmente lo puedan revisar ¿cómo hago para poder colocar acá los comandos que más utilizo? yo lo puedo hacer de dos formas diferentes la primera es dándole un clic acá a lo que es la flecha que se encuentra al final de la barra de acceso rápido me aparece este cuadro y acá están como los comandos que más se utilizan o que Excel considera que más vamos a utilizar pero si el comando que queremos colocar no aparece acá me voy a ir a la opción de más comandos estando acá me aparece esta ventana y si ustedes ven automáticamente esto tiene seleccionado lo que es la barra de herramientas de acceso rápido me voy a ir donde dice comando más utilizados pero yo le voy a dar un clic acá a la flecha que se encuentra y le voy a decir que quiero todos los comandos vean que automáticamente en este cuadro que aparece abajo me ha colocado todos los comandos que tengo en lo que es mi libro de Excel y además de eso tiene un orden alfabético ustedes saben que cualquier programa o cualquier acción que nosotros hacemos de búsqueda siempre lo hace en un orden alfabético igualmente acá los comandos ustedes los pueden encontrar en orden alfabético pero de repente me dicen Vanessa buscar un comando acá por ejemplo yo quiero hacer colocar en este caso el comando de opciones de iluminado pero tengo que irme hacia abajo a buscar la letra O para colocarlo ¿qué otra forma puedo hacerlo más rápido? les voy a explicar en este momento otra forma de poderlo hacer voy a salirme de esta ventana y fíjense lo que voy a hacer acá por ejemplo he eliminado el comando en este caso de captura de pantalla que es un comando que yo utilizo frecuentemente entonces lo voy a ir a buscar y es por eso que yo quiero que ustedes vayan reconociendo cada una de las pestañas que se encuentran acá y lo que corresponde a lo que es la cinta de opciones que es todo esto que les estoy mostrando acá con lo que es mi puntero todo esto se le llama cinta de opciones entonces fíjense para buscar en este caso lo que sería captura de pantalla se encuentra en la pestaña insertar en el grupo de ilustración acá se encuentra captura de pantalla ¿cómo hago para poderlo colocar en la barra de acceso rápido? le doy clic derecho le doy agregar a la barra de herramientas de acceso rápido y vean qué fácil es poderlo hacer si por ejemplo usted quiere colocar uno de los gráficos que aparecen acá por ejemplo igualmente clic derecho agregar a la barra de acceso rápido y vean qué fácil es poderlo hacer qué tenemos que hacer ir a buscar el comando en la pestaña y en el grupo donde se encuentra buscarlo darle clic derecho sobre él y me va a aparecer lo que es la ventana emergente para poderlo agregar voy a hacer en ese momento una pausa y quiero consultarles si tienen alguna consulta de lo que les estoy explicando me dicen por favor hola está quedando todo claro de la explicación que estoy dando todo muy claro excelente gracias Dayan gracias Julio gracias Sarai muy bien miren voy a tratar siempre de poderles explicar paso a paso para que ustedes puedan ir comprendiendo de la mejor manera para trabajar en este caso en lo que sería Excel nuevamente voy a irme a lo que sería mi libro de trabajo y entonces vamos a seguir reconociendo acá las partes de lo que ustedes ya leyeron en lo que es nuestra plataforma virtual y entonces les decía que tenemos en este caso acá la barra de título tenemos la barra de acceso rápido tenemos las pestañas miren a cada una de ellas se le llama pestaña pestaña de datos de fórmula de diseño de página pestaña de insertar pestaña de inicio en la pestaña de inicio todo esto se le llama cinta de opción además de eso tenemos grupos por ejemplo tenemos el grupo de portapapeles el grupo de fuentes el grupo de alineación y el grupo de números dentro de cada grupo tenemos comandos tenemos el comando negrita cursiva subrayado en este caso borde tenemos diferentes tipos de letra o de fuente tenemos en este caso para poder el comando para poder aumentar o disminuir tamaño de letra tenemos el comando para ponerle color de fuente pero vean que amigable es este programa cuando yo me posiciono en uno de los comandos ustedes pueden visualizar que me aparece un recuadro donde me dice el nombre del comando y además de eso me da una pequeña información de lo que corresponde por ejemplo me voy a situar en el comando de orientación y dice que este gira el texto de un ángulo diagonal a uno a una orientación vertical vean me da la explicación de lo que corresponde el comando entonces cuando nosotros aprendemos empíricamente nos vamos a cada uno de ellos para ir reconociendo qué acción hace pero conmigo van a ir aprendiendo cuando yo realizo una acción siempre le voy a decir en la pestaña que me encuentro en el grupo donde voy a hacer la acción y el comando que voy a seleccionar para que usted igualmente vaya aprendiendo y memorizándose el nombre de cada uno de ellos entonces les decía que teníamos los grupos ya reconocimos algunos comandos y además de eso miren tenemos lo que son los indicadores de diálogo saben qué tan importante es reconocer los indicadores de diálogo para qué me sirven los indicadores de diálogo voy a realizar ahorita una selección de rango lo voy a hacer desde a uno hasta e once me voy a ir al indicador de diálogo de fuente y estando acá miren yo me voy a ir a la opción de borde o sea que me voy a ir a la pestaña llamada borde pero usted me puede decir Vanessa cómo hago para irme automáticamente a lo que sería la pestaña de borde me voy a ir ahora al grupo de alineación y estando acá le voy a dar clic en lo que sería el indicador de diálogo de alineación y vean que igualmente acá miren me aparece otra sección de lo que sería nuestras pestañas que nos aparecen en esta ventana entonces ahora sí me voy a ir a la opción de borde que es lo que voy a hacer como ejemplo le voy a decir que quiero un borde negrito y le voy a decir que quiero un color por ejemplo le voy a colocar ese color naranja le voy a decir que quiero contorno y interior y le voy a dar a aceptar y vean que automáticamente ya me aparece lo que sería en la selección que hice lo que es la cuadrícula color anaranjada muchas veces cuando nosotros realizamos una cuadrícula en lo que es el grupo de fuente en el comando de bordes y nosotros le damos todos los bordes nos aparece acá la mayoría de usuarios de Excel es ese tipo de cuadrícula que hace yo los invito a que ustedes puedan personalizar mejor y ya van a ir van a ver que poco a poco vamos a ir aprendiendo esas acciones en las cuales nosotros podemos indicar cualquier borde que queramos podemos colocarle en este caso el color que nosotros queramos para ir personalizando mejor nuestros bordes y igualmente por la información que nosotros vayamos colocando en cada una de ellas además de esto que les estoy explicando además de los comandos tenemos acá abajo de las cintas de opciones dos elementos importantes uno llamado cuadro de nombre se recuerdan que al inicio yo automáticamente sabía que me encontraba en F13 en C15 pero no era porque estaba visualizando la columna y la fila era porque estaba visualizando mi cuadro de nombre en el cuadro de nombre teniendo solamente selección de celda ella me dice en que celda me encuentro y es por eso que mi vista estaba situada acá en lo que sería el cuadro de nombre en ella automáticamente identificaba en que celda tenía cuando nosotros hacemos selecciones de rango ustedes ven que el cuadro de nombre cambia porque siempre me va a realizarlo en celda la primera celda que yo tengo en este caso seleccionar vean acá yo inicié seleccionando desde la F14 y es por eso que es la que me muestra lo que es el cuadro de nombre adicional de eso miren tenemos un recuadro lo cual cuando ya vayamos realizando fórmulas vamos a ir aprendiendo esta sería la opción de insertar funciones ya van a ver más adelante qué opciones tenemos para realizar esta acción y una muy importante la barra de fórmulas en la barra de fórmulas es la que nos va a indicar siempre qué acción tenemos si tenemos solamente texto si tenemos una fórmula en esa celda y además de eso nos va a mostrar la acción de lo que nosotros estamos realizando ¿por qué? porque una celda siempre nos va a dar el resultado pero a veces necesitamos saber de qué depende ese resultado que tenemos ahí o cuáles son las celdas que nosotros hemos seleccionado para saber ese resultado y eso siempre lo vamos a ver en la barra de fórmulas ya van a ver poco a poco cuando ya vayamos haciendo ejercicios cómo es importante estar visualizando la barra de fórmulas a veces vienen los usuarios y me dicen Vanessa mira yo he realizado esta fórmula pero me aparece errónea o sea está mala y yo automáticamente lo que hago es no ver el resultado sino irme a la barra de fórmulas para saber qué operación realizo y en dónde se ha equivocado y saber en este caso de poderlo corregir más fácil y es por eso que nuestra área de trabajo es primordial reconocer cada una de las partes de ella y podernos automáticamente colocar donde nosotros creemos si yo en la próxima sesión le digo váyase para la pestaña de fórmulas usted ya sabe que es una pestaña si yo le digo váyase para el grupo de fuentes usted ya sabe que es un grupo si yo le digo váyase para el comando de negrita usted ya sabe que es un comando eso es hablar técnicamente cuando estamos trabajando en un programa reconocer el nombre de cada una de las acciones y poderlos orientar mejor no desciendo ese voladito sino que hablando técnicamente no sé si tienen alguna consulta de lo que les estoy explicando hola ya casi vamos a finalizar si está quedando todo claro muy bien miren por los ocho minutos que nos retrasamos en este caso para poder ingresar algunos de ustedes solo les voy a robar dos minutos más para poder finalizar quiero explicarles algo muy importante cuando nosotros abrimos un libro de excel nosotros desde las versiones dos mil tres para acá nosotros tenemos algo que le llamamos pantalla de bienvenida porque pantalla de bienvenida porque es la pantalla que nos presenta cuando nosotros abrimos una hoja de excel y cómo podemos en este caso poder activar y desactivar esa acción para poder activar y desactivar lo que sería nuestra hoja o nuestra pantalla de bienvenida lo hacemos de esta forma fíjense acá miren me voy a ir en este caso a lo que sería mi libro de excel voy a cerrar acá sesión voy a cerrar perdón acá lo que es mi libro muy bien y voy a abrirlo por primera vez entonces acá yo lo tengo en la barra en este caso de tarea y acá miren yo tengo acá lo que sería mi libro a esto se le llama pantalla de bienvenida porque en ella me presenta los libros que yo he aperturado en lo que es mi pc y además de eso me presenta las diferentes plantillas que tengo en excel que más adelante vamos a hablar de ellas y me presenta en este caso lo que sería el libro en blanco entonces acá automáticamente tengo seleccionado el libro en blanco al darle un clic nuevamente vuelvo a lo que es el libro 1 si yo quiero desactivar esa pantalla yo lo puedo hacer de dos formas una yéndome a archivo opciones en general me voy a opciones de inicio le quito el chequecito de mostrar pantalla de inicio y le doy a aceptar cierro mi libro de excel lo voy a volver a abrir y vean que ahora automáticamente ingreso a lo que sería libro de trabajo ¿por qué? porque eliminé mi pantalla de bienvenida pero de repente me dicen quiero volverla a activar les voy a enseñar la otra forma de poderlo hacer me voy a mi barra de acceso rápido a la flecha que se encuentra al final me voy a más comandos ahora por estar por haberlo hecho en la opción de la barra de acceso rápido tengo que irme a la opción de general nuevamente vuelvo a colocar el chequecito y le voy a dar a aceptar vean que al cerrar mi libro y volverlo nuevamente a abrir nos vuelve a aparecer lo que sería nuestra pantalla de bienvenida ¿ha quedado claro lo que les acabo de explicar? hola muy bien miren entonces si ha quedado claro quiero finalizar mostrándoles acá que tienen ejercicios a trabajar en lo que es su habla virtual además de eso vamos a ir realizando diferentes ejercicios virtuales en la próxima clase yo les voy a a dar un link un link en el cual pues vamos a estar trabajando virtual ¿verdad? en lo que sería un libro de Excel y que pueda ir visualizando las acciones que ustedes vayan trabajando y al final quiero darles las gracias dice acá el último mensaje que les traigo sería para lograr grandes cosas no solo debemos actuar también debemos soñar no solo es necesario planear también debemos creer crea que usted al finalizar este curso va a tener todas las competencias de lo que corresponde a Excel básico y si usted sabe vamos a ir subiendo poco a poco de nivel en lo que sería Excel Intermedio y avanzado y al final usted va a demostrarme todos los conocimientos que va a obtener yo les doy las gracias por haber participado en la clase de este día y nos vemos si no hay ninguna consulta el día de mañana siempre a las nueve de la noche Buenas noches gracias Buenas noches para cada uno de ustedes recuérdense que cualquier consulta sea la orden en el chat grupal que tenemos de WhatsApp e igualmente ustedes pueden hacer las consultas personales ahí siempre lo estoy escribiendo en negrita para que puedan reconocer cuando yo les escribo por el chat entonces pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana siempre a las nueve de la noche gracias gracias igualmente adiós Reinaldo gracias Alicia feliz noche adiós Sandra feliz noche gracias Rebeca